¿Qué pasa, César? Sergio, ¿estás en casa? Sí Venga, pues voy para allá, ¿vale? Venga, vente Tardo 20 segundos Chao Ok, ok, perfecto Chao, hasta ahora Chao ¿Has visto cómo han sido 20 segundos? Chao, chavales Aria, ¿qué pasa, guapa? ¡Una! 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 Vamos a currar aquí Un poco, ¿no? Vamos a hacer algo Hola, familia Pues nada, aquí estamos ya 8 de octubre Que no queda nada para empezar esta aventura César y yo esta semana hemos tenido un par de despedidas Y queremos agradeceros a todas nuestras familias El apoyo que hemos recibido La verdad que nos ha encantado Cómo nos habéis apoyado Y lo que nos vais a estar animando durante el viaje No solo vosotros Sino que también, bueno Un montón de amigos que tenemos repartidos por el mundo Así que hemos preparado este vídeo Con todo el cariño para todos vosotros Espero que os guste Y que deciros que sois una parte también muy importante de este viaje Así que espero que nos acompañéis durante toda la aventura Pablo, dale a los vídeos Hola, tratamundos Hola, César y Sergio Hola, chicos Hola, César y Sergio Sergio, César Hola, César Hola, Sergio, César Hola, Sergio, hola, César Salam alecum ¿Qué tal? César, Sergio Desde Arabia Saudí Desde Cholula, México Desde aquí, desde Campoia Desde Pekín Desde Buzhuanga, Filipina Desde aquí, Ecuador Desde Sao Paulo India Desde aquí, desde Nueva York Desde Sao Paulo Desde Irlanda y la mitad de la selva Desde Polonia Desde acá, Ushuaia, Argentina Desde Londres Desde acá de Chile Desde Monterrey, México Mucha suerte en vuestro nuevo proyecto Mucha suerte Qué genial experiencia que podáis hacer lo que más os gusta Viajar y a la vez poder estudiar es genial I just want to wish you all the best with the project you're starting in October Sounds absolutely amazing Espero que me lleves en tu maleta Les deseo que tengan una excelente aventura alrededor del mundo Y estudiando un magíster Ya estoy sobre el fondo Vais a hacer un máster de 10 I just want to wish you a good study And a good trip around the world, man Aprovechad a tope las ventajas de estudiar online Y que se pasen por acá Vamos a estar muy felices de recibir El programa de hacer un máster online Quase darte mucha suerte En nuestro viaje por ahí Cuando haces dar un máster online Espero que aprendáis mucho de esta experiencia Que lo paséis bien Que vuestro viaje sirva para animar a otra gente Que quiera hacer este tipo de másters A hacerlos así alrededor del mundo Que aprovechéis la posibilidad de estudiar el máster a distancia Por todo el mundo ¿Quién es los mejores? ¡Woo! Travel the world, baby! La conciencia de vez en cuando Pediros que las compartáis todas con vosotros Y que lo publiquéis para que os podamos ver Y seguir por las redes Estabais subiendo cosas por redes sociales Ya sigo cogiendo videos para luego irme yo de viaje Estaré siguiendo el viaje por redes sociales Os estaremos siguiendo muy de cerca Y que os estaremos siguiendo día a día Por Instagram y las redes sociales Que suba todas las redes Y te podamos oír, ¿vale? Que yo sigo todos vuestros pasos desde aquí desde Canadá Y vuelve a jugar en el viaje por Twitter ¡Chao! Un abrazo muy fuerte Te esperamos en Chile ¡Chao! I'm sending you a big hug from Copenhagen, Denmark ¡Bye! Disfruta mucho, cucurucho Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte ¡Bye! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!